¿Cómo estamos amigos? Aquí otra vez con ustedes. Aquí, como ven, estamos dando de comer a los pollitos. Se llegó la hora de darles de comer a los pollos, ¿verdad? Y pues así es lo que le damos nosotros. A veces le mixteamos el huevito, les mixteamos este gusanito, de esos los que venden en la tienda. Y aquí, como ven, esta caguan tuvo casi 18 pollitos, ¿eh? La canija. Y aquí están unos pollitos asilitos que andan allá afuerita. Estos son asiles y el primero es este... Una bishop. La primera, la poita. Y los demás son asilitos. Luego, luego se les mira en la cabecita, ¿verdad? Y pues aquí esto tenemos los copetones, los primeros de la temporada. Este video fue hace un mes. Estos son los primeros de la temporada, los copetones del Junior Bell. Si ven que nace con... Con una bolita en la cabecita, ¿verdad? Y aquí tenemos más asiles. Aquí tenemos asiles. Esta es una penny. La... Lado derecho. Y los demás son asiles. Y es puro... La mayoría así, mira, puro pollo, ¿verdad? Mira, puro pollo asilito. Y bien saludable. Esa es la... La carita ya bien roja de pollos. Tienen la carita bien roja ya... De pollos y pues... Y aquí hay... Toppies con negros. Hay de todo ahí. Toppies con negro. Había plumbers también puros. Giros puros de los copetones. Aquí estamos mostrando mis Lazy Roundheads. Esos son los Lazy que tenemos aquí en la gallera. Que... Muy... Muy buenos, eh. Animalones estos Lazy. Aquí vamos a mostrar otro Lazy. A ver que como... Que les parece los Lazy. El otro día les mostramos los claretes. Y los coals. Ahora estamos mostrando unos Lazy. Aquí estamos mostrando el Albany que les mostré el otro día, ¿verdad? Este... Chulada de Albany. Me gusta mucho y pues... Esperemos sacar más, ¿verdad? Y aquí vamos a mostrar unos asiles en mitad y mitad. El primero es mitad Caguan con mitad Plumber. El que tiene más blanco. Y el otro es Gold con Plumber. Y pues la mera verdad, no sé ni cuál ir. Los dos me gustaron mucho. Vamos a continuar a sacar esta temporada. Especialmente más con el Gold. Y pues también con el Caguan, ¿verdad? Y aquí está mi comida. Quedamos nosotros todos los días bien limpiecita. Se llama la High Octane. Y pues ya tenemos años dando esta comida. Y pues la verdad, se les mira en la pluma, ¿verdad? Se les mira en la pluma la calidad de comida que damos. Y pues ustedes ven, ¿verdad? Tenemos uno de los Ghost, no es un baño. Está como queriéndose poner calorcita ya aquí en estos rumbos. Y pues sí amigos, aquí les vamos a mostrar un poco de todos. Ya sé que estuvimos mucho tiempo sin subir videos. Pero aquí les estamos mostrando otra vez un poco de todos aquí de la gallera. Este es uno de mis favoritos gallos aquí en la gallera. Es un Caguan con Go. Uno de mis favoritos aquí, como ven. Animalone, gallazo. No se le diga nada a este animal. Y aquí pues ya llevamos unos cuantos. Llevamos como unos 30 de estos que vienen siendo mitad y mitad Caguan con Toppy. Pues el gallo Toppy con gallinas Caguan. Así es como le hemos sacado. Pues le hemos sacado a los dos lados. Y para mí es lo mismo igual. Aquí tenemos el Golden Monkey. Alguien me pidió un video del Golden Monkey. Y pues aquí está el gallo semental. Directo del... Del ahí del... Del gym. Aquí estamos mostrando uno de los Ghost retintos. Aquí estamos mostrando los Ghost retintos, como ven ahí. Gallazo, eh. Un animalón. Buena pluma. La pluma bien brillosa. Buena estampa. Buen cuerpos. Todo, amigo. Ahí como ven. Y aquí estamos mostrando uno de los asiles. Como ven ahí, de los asiles negros. De los Japs. Mira. Como... ¿Qué les parece este Jap? Y pues en realidad es lo que tienen los plumbers. El plumber les metió ya a sus asiles. Por eso salen como oscuros negros, ¿verdad? Y aquí estamos mostrando uno de los claretes que tenemos aquí. Y aquí vamos a mostrar un par de plumbers. Como ven, está la gallina pluma que me mandó el plumber. Y acá está un hijo del gallo del... Que me mandó. Este es hijo de la gallina. Vamos a meterlo para atrás con la mamá. Y aquí estamos mostrando uno de mis claretes alimonados. Estos son los Madigan Clarets, pero alimonados. Y pues... Como les digo, el clarete también tiene guayhaco. Estas son líneas viejas del guayhaco, ¿verdad? Este sí se mira como un guayhaco original. Patas blancas. Golía blanca. No, y si levantan la golilla, pues abajo tiene puro blanco. Aquí estamos con el trío del Cahuan. Y mero, mero Cahuan sementar aquí. Este gallo no lo cambia por nada. Y aquí estamos mostrando un plumber que me mandó plumber. Lo tenemos con gallinas claretes y con gallinas goals. Estos son los pennies del hendeo. Para la gente que me está preguntando sobre estos pennies. Se iba a ver ya más adelante. Y este es uno. Y este es otro. De los sementales. Tenemos tres. Acuérdense que les dije que tenemos tres. Y pues ahí está, amigos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Se esperen otro video de una tarde. Y pues...